durante el descanso eso David está diciendo él el que es temerario para otro, ese es el que me cuida a mi y si el está de mi parte nada a mi no me va a faltar pero ese nada no es dinero mira, te va a faltar dinero porque ¿puedo decir esto? ¿puedo? va a llegar esos momentos ¿sabe cuál es el problema? que nuestro evangelio está tan distorsionado que nosotros creemos que el respaldo de Dios se mide por el alcance de la gente mírame hay gente que alcanza a mucha gente hay gente que tiene mucho dinero y eso no significa que tiene la bendición de Dios